...porque te cortan y te faulean antes de llegar, o sea, cuando querés cambiar a todo el sistema, te cortan y... Es una mafia. Es una mafia entera, tal cual, es el sistema partidario entero. Porque si ella, el día señor que estuvo, no lo metió preso al viejo... 12 años. 12 años. No metió preso al viejo Macri, que sabía que era un corrupto, que era cómplice de ella. El problema fue, y se vio claro, que, por ejemplo, Néstor cambió toda la Corte Suprema, ¿no? Para, supuestamente, acelerar los juicios de lesa humanidad. ¿Por qué no cambió casación, si sabía que casación demoraba? Siempre te están chamullando. Ahora, verdaderamente, no se puede comparar al gobierno anterior con este, porque hay una distancia. Pero que hay que renovar toda la política. Yo no tengo duda, o sea, no va más. Es la calecita electoral y la calecita de deuda, y después siempre nos abrochan a nosotros. Ponen cara de boludo y te empoman de parado. O sea, decir, decir, somos el mejor equipo económico de los últimos 50 años, es lo mismo que decir que va a ir un cohete de anillaco a la quiaca y de la quiaca a Japón, ¿me entiendes? Es menemismo explícito. Pero viene uno de estos dos, le voté River. ¿Quién viene? Sí, no, no viene nadie. No, porque ponele que, como vos decís, viene alguno que era decente. Cuando llega ahí, si no se corrompe, lo corrompen. Por eso, nos tenemos que corromper antes. Nos tenemos que corromper antes. Si vos no haces lo que yo quiero, si vos no haces lo que yo te digo, te matamos al perro, a la abuela, a la madre, al padre, y te secuestro. Yo voy a poner un puterío y una casa de drogas y además un garito electoral. Así la gente ya tiene claro que me dedico a la política. O sea.